Uno de cada cinco pacientes que en 2022 necesitó acceder a una consulta de atención primaria en la comunidad valenciana no pudo hacerlo, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Este mismo estudio califica la situación de extremadamente preocupante y explica que la comunidad valenciana es la cuarta peor a nivel nacional. El informe no entra en el recorrido de estos pacientes una vez que se vieron obligados a descartar el centro de salud para su atención, aunque estiman que la opción más previsible pasa por urgencias hospitalarias, lo que explica la saturación de estas. Los alicantinos nos cuentan cómo están viviendo esta problemática. Sí, ahora mismo salgo de dermatología y tenía cita hace como ocho meses y he venido y en un minuto liquidada. O sea, me parece un poco vergonzoso que tengas tanta espera, tanta demora para luego en dos minutos ya está. Yo vivo en un pueblo pequeño, entonces no nos pasa esto. Por lo menos en cuatro días sí que nos atienden, la verdad. Lo que sí que es verdad que he ido a urgencias a San Juan y está súper saturado. Cuando yo llamo, sí que a lo mejor si me dicen, si yo le digo que es prioritario, me dan a lo mejor para tres o cuatro días. Si no, a mí me ha pasado que me dan para 15 días. Ahora mismo acabo de recibir una por una receta que me hace falta urgente y la verdad es que me han dado para el jueves que viene. Entonces sí que es verdad que tienes que ir a urgencias del hospital. La atención primaria es el nivel asistencial que más se utiliza, con una frecuencia de nueve veces por paciente al año. Por ello, su empeoramiento es más sensible para la población.